Gloria al Señor, el tercer oidor de esa palabra que Dios le apuso en el ámbito de su siervo. Yo creo que usted, como iglesia, ha venido orando por esa palabra. Gloria al Señor, que hoy se llegue cumpliendo los sueños durante un mes que hemos estado orando y pidiendo al Señor que este día llegara. Amén. Amén, Gloria al Señor, que hoy se le ha dado con la palabra. En esta nueva palabra que tenemos que estar en la comunidad y agradecimos. Queremos aprovechar el máximo, amén, al Dios que nos conocemos. Gloria al Señor, en nombre es Felipe Godoy para servirle al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchas veces dicen que hay prácticamente un hombre o hay una buena mujer que es mentira. La mujer va al lado de uno, hermano. Porque si uno quiere caminar el fuego, ella lo interesa. Amén, gloria a Dios. Porque si me quieres, me puedes aplaudir. Si me quieres, me puedes aplaudir. Cuídame, maldito, maldito. Que Dios les bendiga, hermanos. Bueno, doy gracias al Señor por esta oportunidad que Dios me da de estar con ustedes. Estar en este lugar, amados hermanos, es una bendición poder conocerle. Gracias al pastor, su esposa, la familia, la iglesia. Y a nuestros hermanos que, como decía nuestro pastor, cierto, tienen una gratitud en su corazón. Y han, con la autorización del pastor, han hecho esta campaña. Que el Señor les bendiga a ellos. Grandemente. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Gloria al Señor. Voy a compartir la palabra con ustedes en el Evangelio de Juan. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. ¿Lo encontraron, hermanos? Leo desde el verso 1. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar el lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, hermano. Oremos al Señor. Cierre sus ojos. Voy a pedir al hermano del audio. No sé quién lo mueve el audio. ¿Dónde está? Para que le quiten el eco que tiene. ¿Quién monitorea el audio? Muevalo, hermano, por favor, un poquito. Oramos al Señor, hermano, por mientras. Y me da un poquito de retorno ya, para escucharme yo. Padre, te damos gracias en esta noche, Dios mío. Hemos leído, Padre Celestial, una porción de tu palabra. Vamos junto a mis hermanos, Dios mío, Padre Celestial, a tu presencia. Para orar y pedirte, Cordero de Dios, que por misericordia, tú, Dios mío, nos des tu palabra en esta noche. Nos hemos reunido, Dios mío, Padre amado, en este lugar. Para oír lo que la Biblia dice para nuestras vidas. Para oír, Dios mío, lo que tú tienes para nosotros. Yo te pido, Padre amado, que tú me ayudes a predicar tu palabra. Dependo de ti, de tu Espíritu Santo. Dios mío, Padre, unge mi garganta. Úngeme de la cabeza a los pies para llevar tu palabra, mis hermanos. Yo te pido que esta palabra que hoy día hemos leído sea de gran bendición. Y que pueda, Dios mío, tocar el corazón de aquellos que están perdidos. De aquellos que están descarriados. De aquellos que han venido porque los invitaron el día de hoy, Padre. Yo te pido, Cordero de Dios, que por misericordia. Dios mío, tu Espíritu Santo, Padre amado. Toque las vidas de los que están perdidos. Predicaré tu palabra, Dios mío. Y te pido que añadas bendición a ella. Sanidad, restauración, liberación. Que mientras predico tu palabra, Dios mío. Hay milagros en la vida de aquellos que oyen. Y yo predicaré, Dios mío. Y no lo haré para mi gloria. Sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y Amén. Toda la gloria es del Señor. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermano. Dios les bendiga. ¿Me puede volver el monitor para escucharme acá? Vuélvalo para acá. Y el de allá también. Gracias, hermano. Gloria al Señor. Cristo vive. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Este es el pasaje bíblico de San Juan capítulo 14. Es el Señor Jesucristo, amados hermanos, hablando. Hablando a sus discípulos. El Señor Jesucristo no habla de los tiempos finales. No habla acerca de cuando Él iba a ascender al cielo. Él dice que se va. Gloria al Señor. Nosotros, como cristianos, sabemos que Él murió, pero el tercer día resucitó. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Nosotros no creemos que esté en un palo, en un yeso, en una estatua. Nosotros creemos que Él murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Él está vivo. La Biblia relata de su resurrección. Y la Escritura nos enseña, amados hermanos, que cuando Él resucitó, estuvo... Por ahí va. Por ahí se arregla un poco más el audio. Gloria al Señor. Que Dios bendiga al que está ahí atrás. Aleluya. Cuando Él resucitó, amados hermanos, estuvo aquí en la tierra, después de resucitar un mes y diez días. Estuvo cuarenta días con los discípulos. El Señor, amados hermanos, estando en el monte de los olivos, por más de... Por más... Había más de quinientos hermanos en ese lugar. Así dice Primera de Corintios, capítulo 15. Y el Señor ascendió al cielo. Dice que en el cielo una nube lo llevó. Y Él desapareció a la vista de todos. El Señor se fue. Pero el Señor prometió regresar. ¿Cuántos lo creen? No prometió regresar a pisar esta tierra. Escúcheme bien. Él no prometió volver a pisar esta tierra en Él cuando Él regrese. Sino que Él prometió venir a sacar a su pueblo. ¿Cuántos creemos en el arrebatamiento de la iglesia? Él prometió sacar a su pueblo. La Biblia dice, amados hermanos, aquí en este capítulo que hemos leído de San Juan, nos habla del tiempo final y dice, no se turbe vuestro corazón. Ni tengáis miedo. ¿Cierto? Creéis en Dios, creéis también en mí, dice Cristo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Santo es el Señor. Gloria a Dios para siempre. La casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera yo, se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice él, y se me fuere. Y se fue. ¿Cuántos sabemos que eso es verdad? Y si me fuere, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces la pregunta es, amados hermanos, ¿a dónde fue el Señor? A preparar un lugar para nosotros, moradas. Pero ¿dónde están esas moradas? Bendito sea el nombre del Señor. El amado hermano nos habla de que él va a la casa del Padre. Y aquí arriba en el cielo, la Biblia no dice cielo, dice cielos. En plural. Porque habla de tres cielos la Escritura. Y mucha gente dice, yo no puedo creer que haya un cielo. No, no creo, no creo en nada más que lo que veo. Y la gente mira hacia arriba y lo primero que ve son las nubes. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Pero en realidad, amados hermanos, es que según las Sagradas Escrituras hay tres cielos. También los que estudian el espacio, los que estudian todo lo que tiene que ver con ahí arriba, nos hablan de que hay tres cielos. El primer cielo, amados hermanos, es el cielo de las nubes. El cielo de la atmósfera. El que conocemos nosotros, donde aquí abajo está el oxígeno. Por eso es que podemos respirar la capa de ozono. Vendíndose al nombre del Señor. Entonces, este es el primer cielo, lo que nosotros conocemos. Lo que nosotros miramos ahí arriba, donde se produce la lluvia, todo eso está aquí abajo, para afuera no llueve. No sé si usted sabía que este sistema, amados hermanos, invernadero que tenemos, ¿cierto? Los estados del agua y todo lo que se huele de vapor, después se va ahí arriba, se condensa, después llueve, cae de nuevo al mar, y está el círculo. Todo esto es debajo de la atmósfera. Acá adentro para nosotros. Este es el primer cielo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos habla de un primer cielo, por supuesto que sí, nos habla de que hay un segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo, pastor? Es el cielo de los astros. Es el cielo, amados hermanos, donde está ahí arriba, donde está, se le llama el cielo sideral, donde están las galaxias, donde está todo lo que vemos ahí afuera. Hoy día con el avance que hay. Fíjese que yo le compartí al pastor que nuestro país en Chile es el último país de Sudamérica y después de nosotros no hay nada más. Después vienen los polos, el hielo. Viene, amados hermanos, algunas islas ahí, pero ya puro hielo al fondo. Pero nuestro país es un país largo, por eso le llaman, al picante le dicen Chile, porque se parece a la forma de nuestro país. es largo. Y allá en Chile no le podemos decir Chile al picante, porque Chile es el país. ¿Me entiendes? Entonces le decimos ají. El ají, el picante, se llama ají en mi país. Allá como dicen ustedes, Chile. No me puedo comer chile si Chile es mi país. Alábalo que él vive. Entonces, los hermanos que están viendo desde el extranjero, ¿hay alguien viendo o no? ¿Escuchan bien o no? Ya. ¿Aquí estamos predicando con hermanos de Guatemala? ¿La mayoría o no? ¿Y hay de México igual o no? ¿Hay algún mexicano que levante la mano? Uno, dos, tres mexicanos. Los demás, todos de Guatemala. Tenemos del Salvador una hermana. Dos, tres, cuatro, cinco. Ay, del Salvador hay como diez. Santo es el Señor. ¿De dónde más hay alguien? De Honduras, Nicaragua. Mire, tenemos centroamericanos aquí, tremendo. Aleluya. Y más que algunos niños habrán nacido aquí, yo creo, ¿cierto? Gloria al Señor. Así que tengo que estarle explicando qué es lo que es el ají. El picante en Chile se llama ají. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, le explicaba al pastor que nuestro país es largo, como un Chile, y desde la mitad donde está la capital hacia el norte, como que uno mira hacia Perú, desde nuestro país, ese es desierto. Y el desierto de Atacama es uno de los desiertos más áridos del mundo. Entonces, en ese desierto que hay ciudades enteras que la han convertido en minería, donde traen mineral de los grandes, amados hermanos, las grandes minas, valga la redundancia, que hay ahí en el desierto, ahí instalaron, amados hermanos, los más grandes, ¿cómo se llaman estos que miran al espacio? Telescopios gigantes que miran al universo ahí arriba. Hoy día, con la tecnología que tenemos, no sé si usted sabe que la ciencia avanzada y la tecnología está, pero, por las nubes. Si usted me dice, pastor, hábleme algo de la tecnología, bueno, usted tiene que saber que las potencias del mundo tienen un robot en Marte y está todos los días mandando información a la Tierra. Y está todos los días, amados hermanos, excursionando Marte, el planeta Marte, no el día Marte. Está excursionando Marte. Incluso hoy día mandaban unas fotos y yo me suscribo a las páginas de noticias y ellos decían, amados hermanos, que están perforando rocas para ver de qué están formadas allá y todo, ver la capa terrestre que hay ahí. Bendito sea el nombre del Señor. La tecnología está en una manera avanzadísima porque también es una señal que antecedería al arrebatamiento de la iglesia. Una de las señales antes del arrebatamiento es que la ciencia avanzaría, la ciencia aumentará, dijo el Señor a través del profeta Daniel. En el tiempo postrero. Y la ciencia ha avanzado, por supuesto que sí. Mire, piense en esto. Usted tomó una foto aquí y la envía por WhatsApp a Guatemala. ¿Cuánto demora en llegar? Dos segundos. Imagínense antes cómo era ir a dejar una carta. Antes cuando no existía la Internet. Bendito sea Dios. Yo no sé cómo funciona. Nunca he visto pasar por aquí una imagen, pero de alguna manera llega ya al instante. Y le digo más. Hoy existen estos portales llamados redes sociales en las cuales ahora mismo estamos transmitiendo en vivo. Y en el mismo instante están viendo en distintos países del mundo a través del celular un profeta en la antigüedad, un hombre de Dios. Escuche esto, mire. Hace muchos años, hace muchos años aquí en los Estados Unidos en el Norteamérica existía un varón que todos lo conocieron, ya falleció, lo conocían como el profeta, cierto David Wickerson. Y él profetizó antes que existieran los computadores. Él profetizaba y decía que él observaba en las visiones que Dios le daba. observaba a los jóvenes metidos, metidos, amados hermanos, en un cajón ahí, en un cuadrado, horas y horas por día. Y todavía no existía lo que nosotros conocemos como el internegre para toda la gente. Y él profetizaba y veía. También él decía en las profecías que él comentaba, él decía que en las profecías que Dios le mostraba en las misiones, él veía a la gente como pasándose información a través de algo. Y puede haber sido los celulares, que a veces estamos con el celular aquí y los otros están allá y todos metidos ahí traspasándose información. La tecnología ha avanzado, ha explotado. Y hoy día, amados hermanos, esta era una señal antes del arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, con la tecnología y el avance de la ciencia, el hombre puede viajar donde quiera. Usted sabe que para volar existen los aviones hoy día para ir de país en país. Yo demolé este así uno de los viajes más largos que eso, el que hicimos ahora, porque, amados hermanos, viajamos también un par de horas en auto con los hermanos. Me equivoqué en darle el nombre del aeropuerto donde me recogieran y le di el nombre allá de Charlotte y era el de aquí de Rimmons. Y los hermanos se madrugaron y me fueron a buscar a Charlotte como cinco horas demoramos. Hablaba lo que él vive. Entonces, allá me estaban esperando y yo dije, pero, ¿ir aquí o no? Era cinco horas más allá, pero usted ya se bajó aquí. Hablaba lo que él vive. Gloria al Señor. Entonces, imagínese, mire, desde mi país hasta Miami donde hace la primera escala lleva más de diez horas el avión. Está lejos. Usted a Guatemala ¿cuánto demora? ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? ¿Cuatro horas? Y a Chile se manda más de diez horas. Santo es el Señor. Pero los políticos y toda la clase, amado hermano, alta del mundo, tienen unos aviones que viajan mucho más rápido. Tienen otro tipo de viaje para volar a Europa en ocho horas. Lo que nosotros podemos hacer veinte horas en un viaje y ellos en un avión ellos lo hacen pero boom porque la tecnología está avanzando de una manera impresionante y pareciera como que en este tiempo hasta los niños nacen creo yo hermano más despierto. ¿Se acuerdan que antes en mi país había algo que se le llamaba la edad del pavo? Yo no sé cómo le llamaban en su país pero cuando el niño crecía a los doce, quince años se ponían medio ¿cierto? Los niños se ponían medio bobos andaban enamorados y le pasaban de toda esa edad. No sé cómo le decían allá. Ya digan nomás por. ¿Cómo le decían? Nadie quiere decir ya santo es el Señor. ¿Pero qué le digo yo? Que al parecer hoy día esa edad como que no existiera? Como que los niños nacen despiertos. Con el teléfono oiga pero impresionante la niña mía tiene cuatro años recién cumplido en julio cumplió cuatro añitos mi hija Samara y se agarra mamá apriéntenme el teléfono y es así y agarra el teléfono y le habla el teléfono y busca los dibujos animados que quiere hablándole le habla el teléfono obedece le busca lo que quiere y rápido ella bendito sea Dios saben mandar todo mandar fotos escribir nacen con algo más despierto bendito sea Dios en la edad de nosotros a los seis años el niño ni hablaba pues ¿sí o no? santo es el Señor algunos hermanos se agarraron la cabeza santo Dios ya a los seis años no sabía nada ya a los cuatro ya saben de todo ¿cómo ha avanzado todo esto? entonces hermanos yo les hablaba de que existe el primer cielo que es el cielo que conocemos dijimos ¿cierto? el cielo atmosférico es el que nosotros conocemos es el que contemplamos es aquí arriba lo celeste donde se mueren las aves este es el cielo con las nubes gloria al Señor donde está el oxígeno que da vida a los seres humanos por eso es el problema tan grande después que cruzan la atmósfera porque para arriba no hay oxígeno están buscando en Marte cómo hacer oxígeno bendito sea el nombre del Señor porque imagínense quieren llevar gente a vivir a Marte yo digo no saben vivir aquí en la Tierra van a ir a vivir a Marte hermanos santo es el Señor su nombre sea la gloria nosotros vivimos en este planeta en este planeta Tierra y está envuelto por una capa de gases de nitrógeno de oxígeno este es el primer cielo que nombra la escritura Isaías 55 10 Isaías 55 10 nos habla de cómo vuelven a la Tierra la lluvia desde el cielo la lluvia y la nieve Isaías 55 10 este es el primer cielo puede anotar algunos pasajes bíblicos del primer cielo porque capaz que alguien diga el pastor está hablando y la Biblia no habla de cielo ni nada en Génesis 1 20 la Biblia habla de la creación Génesis capítulo 1 verso 20 Génesis capítulo 8 verso 2 segunda de Samuel capítulo 21 verso 10 Salmo 147 versículo 8 Daniel 7 verso 13 alguien dirá pastor pero no anoté ni uno va muy rápido después del video le pone pausa alaba lo que él vive gloria a Dios y está el segundo cielo ya va a entender por qué le estoy hablando de los cielos está el segundo cielo que se llama el cielo sideral esto es lo que está por encima de nuestra atmósfera le paso otro dato cuando volamos en avión volamos por dentro de la atmósfera si voláramos por fuera nos volvemos para acá alaba lo que él vive entonces el cielo sideral el de afuera el de las estrellas el de los planetas el de las galaxias está más afuera ese que el 32 verso 7 en adelante Génesis 15 verso 5 este es llamado el segundo cielo el cielo de los astros es un cielo amado hermano gigantesco la Biblia habla dice amado hermano los cielos son los cielos de Jehová y él ha dado la tierra a los hijos de los hombres Salmo 115 verso 16 y fíjese que me gustó el nombre que le pone un predicador al tercer cielo él le pone el cielo espiritual otros le llaman el cielo de Dios los científicos dicen en el cielo de la nada porque ellos piensan que no hay nada lo que pasa hermanos que el segundo cielo es tan grande ¿cuál es el segundo cielo? de los astros es tan grande que dicen ellos que nadie puede cruzar el segundo cielo ni siquiera con el avance que hay ahora porque si pusieran un cohete ¿cierto? la NASA pusiera un cohete amados hermanos viajando a la máxima velocidad que tengan ellos me acuerdo que tiempo atrás decían que Rusia tiene unos cohetes para dirigirlos de un país a otro en guerra y se trasladan más rápido que la velocidad del sonido imagínense la capacidad que tienen entonces ellos decían que si ponen a un bebé recién nacido en un cohete con alimentación y lo lanzan al espacio para cruzar el segundo cielo ese bebé crecería se volvería viejo y moriría y no alcanzaría a pasar el segundo cielo santo es el señor por ende es imposible para el hombre cruzar el segundo cielo ¿cuántos años demoraría cruzándolo en una nave espacial? los astros ahora los que estudian dicen que ellos se dan cuenta que en el espacio exterior por cada minuto se va abriendo una nueva galaxia es como si algo se estuviera discurriendo y ellos estuvieran viendo hacia el infinito como es de grande en la antigüedad creían que vivíamos solo en una galaxia y que no había más y ahora dicen que son millones y millones y millones de galaxias y piense usted toda la la gigantesca cosa que hay dentro de una galaxia y ahora piense en lo infinito lo grande que es el segundo cielo y cuando uno dice pero bueno esto no tiene fin así de grande y cómo será el dios que lo creó cuánto dicen amén hermanos cómo será el dios nuestro que creó el cielo la tierra el mar y todo lo que en ellos hay Cristo vive como se conoce el tercer cielo tiene varios nombres bíblicos primero es conocido como la casa del padre el que leemos hoy día san juan capítulo 14 verso 2 se le conoce como el tercer cielo y el paraíso en segunda de corintio capítulo 12 verso 2 al 4 se le conoce como la ciudad futura hebreos 13 verso 14 se le conoce como las moradas celestiales la patria celestial o la eternidad Jesús hablando de este cielo no amado hermano nos habló cuando enseñó a orar no sé si se acuerda que Jesús enseñó la oración modelo que los católicos dicen que hay que repetirla y por eso que están todo el tiempo diciendo padre nuestro que está en los cielos con una bolita a los católicos no hay que repetirla es una oración modelo Cristo enseñó más menos cómo se debe orar cómo se debe presentar ante Dios pero no le dijo que la repita como papagayo a cada rato no no en repetir no hay poder pero en conversar con Dios si que hay poder cuando saben que en la oración hay poder gloria al señor para sí padre nuestro que estás en los cielos donde está el padre bendito sea Dios entonces el tercer cielo es una realidad el salmista dijo la silla de Jehová está en los cielos salmo 11 verso 4 Isaías 63 verso 15 este pasaje de Isaías 63 verso 15 amado hermano muestra el cielo como el lugar donde Dios está él dice mira desde el cielo y contempla desde su santa gloria la morada de Dios arriba a su nombre el tercer cielo es tan real como los otros dos que nosotros podemos ver cuando uno vuela en avión a veces amado hermano hemos visto tantas cosas hemos visto allá arriba en la noces tormentas eléctricas rayos golpean los aviones ellos tienen para rayos perdón y no se cae el avión tormentas gigantescas hemos visto y no pasa nada pero uno empieza a mirar cosas que nunca hemos visto aquí abajo el avión vuela a 10 kilómetros de altura y va a una velocidad de mil kilómetros por hora santo es el señor y uno va mirando por la ventana gloria al señor y va todo el rato mirando la actividad ahí arriba de repente se ven luces pasar se ven cosas cierto bendito sea Dios relámpago ahí arriba maravilloso lo que Dios ha creado y cuando usted mira no tiene fin para ningún lado bendito sea el nombre del señor y ahora la biblia dice que Cristo fue aquel lugar a preparar morada para nosotros bendito sea Dios no se turbe vuestro corazón corazón crees en Dios crees también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no lo fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros fíjese que muchos de nosotros nos olvidamos a veces del cielo hoy día casi no escuchamos predicadores hablar del cielo pero el cielo es más real de lo que creemos ¿sabes por qué muchos predicadores hoy no hablan del cielo porque no les interesa porque su corazón no está arriba está acá abajo en lo manerial en lo terrenal y la biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo lo que está en el mundo los deseos de la carne la vanagloria de la vida los deseos de los ojos no provienen del padre sino del mundo y el mundo pasa en su deseo pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre porque la gente no habla del cielo si el cielo es tan importante si si el cielo es la morada final de los creyentes mire vamos a apocalipsis capítulo 7 verso 9 apocalipsis capítulo 7 versículo 9 vamos a encuentro en los apocalipsis 7 verso 9 dice la escritura después de esto miré y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar cuánto eran no se podía de todas las naciones tribus pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del cordero vestidos de ropa blanca con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a dios diciendo amén la bendición la gloria la sabiduría la acción de gracia la honra y el poder la fortaleza sean a nuestro dios por los siglos de los siglos cuantos alaban a dios si en el cielo lo alaban cuanto más aquí en la tierra a su nombre sea la gloria cristo vive el cielo es extraordinario en el cielo hay una ciudad cuantos creen que en el cielo hay una ciudad en el cielo hay una ciudad la biblia da sus medidas yo no sé si usted sabe que la biblia da las medidas de una ciudad que se llama la nueva jerusalén la nueva jerusalén que tiene medidas que la biblia habla de ella aquí en la tierra existe jerusalén sí allá en el medio oriente de israel ahora es la capital de israel yo estuve en jerusalén hace unos años atrás estuve en israel y pude caminar por esos lugares donde cristo donde nuestro señor caminó también conocí el camino amargo donde lo arrastraron con aquella cruz por culpa suya y por culpa mía porque Jehová quiso cargar en él el pecado de todos nosotros y por su llave nosotros fuimos curados y ahí está la vieja Jerusalén con sus muros sus calles angostas ahí está la vieja ciudad yo me paré en el monte de los olivos y miré hacia abajo a un kilómetro está la ciudad ahí están los muros antiguos las puertas que nombra la biblia todo lo que la biblia dice está allí está la puerta por donde él entró montado en el pollino se le conoce como la puerta de la misericordia hoy día los judíos la tienen cerrada la tienen cerrada con piedra y cemento está cerrada clausurada y ellos dicen que la abrirán el día que aparezca el cristo porque por ahí va a entrar pero no saben que hace dos mil años atrás ya entró el que nosotros conocemos como el cristo cuando dicen amén hermanos emmanuel dios con nosotros venía montando un pollino y la gente gritaba bendito el que viene en el nombre del Señor cuantos lo alaban cuantos bendicen su nombre oh gloria a dios voy a tratar de avanzar en apocalipsis capítulo 21 verso 15 la biblia relata los kilómetros que tiene la nueva jerusalén les dije aquí abajo en la tierra está la vieja ciudad pero en el cielo está la nueva jerusalén como es dice que tiene muros dice que mide 2400 kilómetros de ancho cuántos son 2400 kilómetros santo dios dice que tiene 2400 kilómetros de alto sabían ustedes que es una ciudad cuadrada igual igual que la cabeza de alguno tanto vertele alaba lo que él tiene dice amados hermanos 2400 kilómetros de ancho 2400 kilómetros de alto 2400 kilómetros de largo o sea si usted multiplica la ciudad es de 5 millones 800 mil kilómetros cuadrados es una ciudad gigantesca y está en el cielo hoy no puedo creerlo y creer que Marte está allí o no podéis creer que Júpiter está ahí no se cae ay no lo puedo creer tú no entiendes nada ni creer nada es que cómo va a estar allá arriba y te hago una pregunta qué fuego hay en el sol que no se apaga porque desde que yo nací el sol está ahí y hoy día que estoy abuelito y tengo 40 años el sol sigue ahí no se apaga de qué fuego está eso sabes tú que hay unos predicadores que dicen que el sol es el lago de fuego y azufre que nombra la escritura donde será lanzado a ese lugar el anticristo el falso profeta alaba lo que él vive la biblia habla de una muerte segunda y habla de un lago que arde con fuego y azufre algunos dicen pero pastor en la muerte segunda no habrá que cuerpo quemar será espiritual porque ya el físico estará en el polvo pero lo llevarán al juicio pero nadie dijo que ese fuego es un fuego terrenal cuantos dicen amén la biblia no habla de un fuego terrenal hay fuego celestial en la biblia hay muchas ocasiones en las cuales descendió fuego del cielo y era un fuego amado hermano la primera vez que dios encendió el menorá el candelabro de siete brazos en el tabernáculo de donde descendió el fuego dice que descendió del cielo y lo encendió dios por eso el sumo sacerdote no podían permitir que ese fuego se apagara él dio una orden un mandamiento el fuego arderá contiguamente y le hago otra pregunta ahora en la iglesia que es una iglesia espiritual en pentecostés de donde descendió el fuego de lo alto se acuerda que cayó el fuego de arriba y se acentó sobre cada cabeza lenguas de fuego repartidas a cada uno oye yo no sé si ustedes creen en los dones del espíritu cuantos creen en el don de lenguas alabado sea el nombre del señor una vez un hermano mexicano me dijo vamos a comer unos tacos dijo quiere probar el taco al pastor taco al pastor y me pasa nació un taco era bien bien grande porque era para para el pastor y luego dijo oh dijo si yo dije y aquí venden tacos para el pastor si digo si también tenemos tacos para norcas como le llaman aquí al grupo de femenino al grupo de dama grupo de dama también tenemos tacos para el grupo de dama y como eso dijo el taco de lengua ahí lo tenían también alaba lo que vive hay santos alaba lo que vive cristo vive cuando se están gozando alabado sea el nombre del señor para siempre entonces amado hermano la biblia nos habla de una ciudad que nosotros desde niño hemos conocido hemos escuchado yo me crié en la iglesia nacida dentro de la iglesia evangélica mi madre me crió por debajo de la banca desde niño al lado de lo que él vive pero toda mi vida fui un descarriado desde los 12 años ya estaba perdido pero a los 20 años me salió el nazareno a buscar cuántos dicen amén hermano y me rescató de lo más vil y de lo despreciado de este mundo gloria a dios para siempre y desde niño he escuchado acerca de la nueva jerusalén que desciende del cielo atariada cuando dicen amén eso dice la escritura la biblia dice que allá arriba hay calles de oro aquí abajo son de asfalto son de cemento pero como el que la construyó allá arriba no tiene amado hermano problema de finanza hizo las calles de oro y un gran enrosado de vidrio que la biblia lo llama el mar de cristal cuando se goza cuando van a andar por ahí allá en el salvador escuché un cántico que dice yo quiero andar las calles de oro con Jesús se lo saben o no yo quiero ayúdame de oro con Jesús yo quiero andar las calles de oro quiero andar en las calles de oro con Jesús después ¿qué dice no me lo sé después? ¿sí o no? ¿alguien se lo sabe o no? venceré porque él está conmigo venceré porque conmigo está venceré 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 venceremos en el nombre del Señor gloria a Dios que qué lindo qué cosas habrán en el cielo le hablé de tres cielos en el tercer cielo hay una promesa de Dios de llevarnos llevarnos a la casa del padre por cuántos años por siete años él prometió llevarnos él va a sacarnos de aquí de la tierra porque aquí en la tierra no habrá lugar seguro para lo que viene la escritura no habla en el evangelio de Mateo capítulo veinticuatro verso veintiuno el Señor dice que vendrá una tribulación a esta tierra cual nunca antes ha venido sobre esta tierra y nunca más volverá a venir algo como lo que viene es tan terrible que sólo piensen esto serán soltados demonios del pozo del abismo dice que serán demonios más grandes que caballos que tendrán en sus colas unas lanzas como aguijón de escorpión y se le dará permiso para herir a los hombres por meses caerán úlceras sobre la tierra a los hombres le aparecerán úlceras pertinentes heridas podridas escaseará el agua en los días de la gran tribulación lo que en aquel día un litro de agua pura valdrá lo que hoy día vale un kilo de cocaína no lo podrán comprar no la podrán conseguir harán un pozo en la tierra y saldrá sangre el mar se convertirá en sangre los ríos en sangre caerán granizo sobre la tierra del peso de un talento 34 kilos los juicios de dios se desatarán apocalipsis capítulo 6 no se empieza amado hermano a hablar de las tragedias que vendrán sobre esta humanidad hoy más que nunca nosotros debemos buscarle el señor el arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento yo no sé cuánto están esperando que suene la trompeta en apocalipsis capítulo 6 la escritura empieza a relatar dice el título se abrirán los sellos son siete sellos siete trompetas siete copas de ira son veintiún juicios y cada uno de esos juicios será terrible increíble para esta humanidad la biblia dice que se abren los sellos y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí una a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de troeno ven acá y mira y miré y es aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía en su mano un arco y le fue y le fue y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer este es el anticristo el arco sin flechas representa todo el poder del ejército todo el poder de la guerra pero él entra en escena como alguien amado hermano pacífico tiene poder pero no lo va a usar y es así como entra el gobernador mundial a esta escena la iglesia no estará aquí ¿cuántos creen eso hermano? la iglesia va a desaparecer mire este cántico como un relámpago como un relámpago así será la venida del Señor como un relámpago así será la venida del Señor mira tu pueblo que clamando está déjame sentir tu espíritu Señor parece que no me la sé bien él vendrá sacará su iglesia como ladrones en la noche como un relámpago velad y orad porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre le ha de regresar él sacará la iglesia la llevará al cielo dice que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero luego los que estemos vivos los que hayamos quedado seremos transformados y arrebatados van a recibir al Señor para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras que palabras que Cristo viene Cristo Cristo viene Cristo viene alabado sea Dios Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga mira lo que promete Dios Dios promete a los que le aman Dios promete a los cristianos Dios les promete un cuerpo glorificado y la Biblia dice semejante al de Cristo un cuerpo amados hermanos que no se enferma un cuerpo que no envejece un cuerpo que no se muere dicen los que estudian la palabra por las promesas de Dios que están en las escrituras a través del profeta Isaías que alguna persona que muera o parta con el Señor y le faltaba un ojo en aquel día estará sano completamente el que le estaba mancho le faltaba un brazo en aquel día estará con los Dios no existirá más llanto ni más dolor no habrá muerte cuando dicen amén hermanos porque las primeras cosas pasaron es aquí dijo Dios yo hago nuevo a todas las cosas oh como no servirle como no amarle como no buscarle Dios por eso la escritura dice buscar a Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre y el hombre iniguo su pensamiento y vuélvete a Jehová el cual tendrá de ti misericordia el Dios nuestro el cual es santo y perdonar porque mis pensamientos dijo Dios no son vuestros pensamientos ni mis caminos son vuestros caminos como son más altos los cielos que la tierra así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos él dice hijo mío si hoy oyeres y mi voz no endurezca en vuestro corazón el tiempo aceptable el tiempo apremia no hay tiempo que perder venir luego dice Jehová y estemos a cuenta el hombre tiene una deuda con Dios y la deuda es pecado y Dios es el dueño de la deuda Dios quiere pagar Dios quiere perdonar por eso dice venir luego dice Jehová y estemos a cuenta si tus pecados fueran como la grana la grana es una semilla que tú la pretas y te mancha todo que en algunos países de Centroamérica o en Ecuador yo vi que la machacada me hacían tinta para teñir la ropa la grana tú revientas una y te manchas todo y no puedes limpiarte entonces él dice si tus pecados fueran así como las nieves serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesín vendrán a ser como blanca lana ¿cuál es la solución? venir a Cristo San Juan 14 Cristo es el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre si no es por mí dijo el Maestro Él es el camino Él es la verdad Él es la vida si Él es el camino todos los demás son desvíos si Él es la verdad todos los demás son mentirosos y si Él es la vida todos los demás están muertos sólo Él puede dar vida y vida en abundancia San Juan 10 10 dice que el diablo vino a matar robar y destruir mas yo he venido dijo Cristo a darles vida y vida en abundancia Cristo puede perdonar hasta el más vil pecador quieres ir al cielo un día tienes que arreglar cuentas con Él quieres un día ser entrar en la gloria de Dios un día quieres entrar por la puerta a la eternidad tienes que estar a cuenta con Dios arregla tu vida con Dios te invitaron hoy día a la iglesia entrega tu vida a Cristo no te vayas perdido de este lugar eso es lo que el diablo quiere que se te ciegue el entendimiento segunda de corintios 4.4 la Biblia dice que el Dios con de minúscula el Dios de este siglo Satanás el diablo le cegó el entendimiento a los incrédulos no dice a los creyentes dice a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el diablo le cegó el entendimiento pues alguno dice yo no creo y uno lo mira y a veces la persona cree como que es muy muy tremenda porque dijo no creo y el diablo que lo tiene cegado el diablo le dice no creas y él dice yo no creo pero pero cree en papá Noel pero cree que papá Noel es real ay yo no puedo creer en Cristo yo no puedo creer en Dios yo no puedo creer en el cristianismo ni en la Biblia ni en la nueva Jerusalén pero cree en todo lo que le dice el mundo el diablo ay si cree en el Spiderman y cree en todo alábalo que él vive yo prefiero creer en la palabra yo prefiero creer en la escritura yo prefiero creer en Dios cuando dicen a mí hermanos porque él no miente todo lo que dice se cumple pastor y que puedo hacer si estoy perdido en pecados que puedo hacer si yo sé que estoy lejos de Dios por mis pecados tienes que reconciliarte con Dios romano 10 9 dice la escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia más con la boca se confiesa para salvación Cristo es la solución Cristo perdona los pecados Apocalipsis 1 versículo 5 al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre primera de Juan capítulo 1 verso 5 verso 7 la sangre de Jesucristo su hijo nos lava y nos limpia de todo pecado no importa como sean tus pecados si vienes a Cristo todos serán perdonados pastor ¿qué tengo que hacer? tienes que entregar tu vida al Señor pero como lo hago esta noche antes de terminar estoy terminando quiero ofrecerte una oración por salvación de tu alma no soy yo el que salva pero tengo un Dios que salva yo no puedo perdonar tus pecados pero el Dios mío sí que perdona pastor ¿y qué hago? yo quiero que ores por mí es gratuito no te va a llevar ni un minuto yo quiero orar por ti ¿qué hago pastor? ahí donde estás levanta tu mano así como yo lo hago vamos a orar esta noche si usted quiere una oración quiere arreglar cuentas con Dios o quiere entregar su vida a Cristo si es nuevo levanta su mano sea valiente y haga una señal que vamos a orar ¿quién se atreve? solo una señal levántela ¿hay alguien que quiera esta oración? ustedes deciden de los valientes del reino de los cielos ¿quién va a ser el primero que diga yo quiero a Cristo yo necesito a Cristo yo quiero arreglar cuentas con Él para que algún día puedas cantar ese cántico que dice he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás hay alguien que levante su mano levántela sea valiente voy a hacer una oración por usted Dios te bendiga joven Dios bendiga a esa señorita valiente ¿hay alguien más? hágame una señal solamente levante su mano para orar por usted yo no le voy a pedir nada ni voy a hacer nada solo voy a orar mire la bendición linda que Dios le está dando es salvación y vida eterna que le ofrece Dios y yo le ofrezco esta oración para que se reconcilie con el Señor hay una mano arriba ¿hay alguien más? o todos están a cuentas con Dios pastor ¿cómo puedo saber si estoy bien? hago un ejercicio piensa en esto si esta noche te tocara morir podrías ir a la presencia de Dios tranquilamente o tus pecados no te dejarían si tú dices pastor yo no podría ir a la presencia de Dios porque Dios me conoce tienes que arreglar cuentas con él ahora él viene Dios le bendiga ¿hay alguien más? haga como el hijo pródigo que nadie lo fue a buscar sino que solo cuando estaba en medio de los cerdos anhelando comer la algarroba dice reaccionó volvió en sí y dijo pensar que en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perdido ya sé lo que haré dijo volveré a la casa de mi padre y le diré padre mío he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y no solo lo pensó dice la Biblia que se levantó y fue así tienes que hacerlo hoy si no estás bien vente al altar quiero orar por ti si se atreve arregle cuentas con el señor venga por favor venga vamos a orar por usted esta niña más valiente que cualquiera Dios le bendiga ¿hay alguien más? aquí hay dos personas en el altar ustedes me dijeron que era campaña evangelística cuando es campaña ustedes traen los amigos porque si es para hermanos tenemos que traer un mensaje para la iglesia si es campaña tienen que traer en converso ¿no ve que por eso que la iglesia es tan como están? porque cuando Dios le quiere hablar a la iglesia a veces a uno le dice no porque es campaña tiene que predicar para amigos y uno pide a Dios y se prepara el mensaje para los amigos y a veces los que están perdidos son los hermanos pero gloria a Dios por estas dos almas que hay aquí no sé si en el video habrá más personas que quieran entregarse a Dios ahí donde está usted vamos a orar y ahí donde está usted puede entregar su vida al Señor voy a dar 10 segundos y cierro voy a orar por ellos ¿hay alguien más? pongámonos de pie hermanos si hay alguien más véngase al altar ahí viene otra persona ahí pasó una joven del coro ¿de qué sirve hermano estar en el coro y estar perdido? ¿de qué serviría? ¿de qué serviría ser diácono ujier? están perdidos imagínense morir con cargo y todo para abajo Dios le bendiga varón valiente si hay alguien más véngase a lo mejor usted anda con tremenda Biblia y está perdido entréguese a Cristo hoy es la oportunidad Dios lo ha traído Dios te bendiga niña mire las jovencitas más valientes que algunas viejitas aquí ¿hay alguien más? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay aquí mire yo pensé que iban a pasar 2 ahora hay 6 1 más y hacemos números perfectos voy a dar 10 10 segundos y cierro el llamado vamos a orar por ellos ven a él ven a él Dios te bendiga ahí está el otro ¿qué pasó? 7 que te espera tu buen salvador ven a él ven a él que te espera tu buen salvador si cual hijo que necio pecó vas buscando a sus pies compasión tierno tierno hermano tierno hermano hallarás en Jesús y tendrás en sus brazos perdón ven a él ven a él ven a él que te espera que te espera tu buen salvador Dios te bendiga varón ven a él ven a él que te espera tu buen salvador hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hay ocho personas aquí vamos a dar diez segundos y cerramos diez nueve ocho siete si usted tiene que arreglar cuenta vengase antes que cerremos siete seis cinco cuatro segundos vamos a orar por ellos tres dos no hay nadie más vamos a orar por ellos los que vinieron al frente oren conmigo la iglesia cierra sus ojos los que vinieron al frente oren conmigo yo les ayudo digan así padre nuestro he oído tu palabra y vengo ante ti te necesito ya no quiero ser el mismo tú me conoces señor haz un milagro en mi vida y sálvame perdona mis pecados dígaselo perdona mis pecados lávame y límpiame con tu sangre preciosa borra mis transgresiones señor no puedo esconder nada de ti pues tú me conoces lávame con tu sangre preciosa hazme una nueva criatura yo en esta noche entrego mi vida en tus manos te acepto te acepto como mi señor y mi salvador desde hoy y para siempre vamos repita diga confieso con mi boca que Jesús es el señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos y creo que esta noche tú me salvas diga conmigo inscribe mi nombre en el libro de la vida y hazme templo de tu espíritu santo amén y amén oramos por ellos hermanos oramos con la iglesia por ellos padre les hemos predicado tu palabra y aquí están estas almas Dios mío ellos han venido buscando salvación y la han encontrado Dios mío aquí están padre amado costó un poco para que pasaran pero el desafío era para ellos han aceptado aquí están son tuyos bendícelos por amor de tu nombre lávalos límpialos transforma su vida restaura hogares matrimonios familias partidas en el nombre de Jesús haz milagro en sus vidas gracias señor por esta bendición por estas almas gracias señor te sabe de adoración para cantar una tu fidelidad gloria al santo grande tu fidelidad incomparable nadie es como todo bendito Dios grande es tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable grande es tu fidelidad bendito Dios grande es tu fidelidad grande es tu fidelidad tu trono de adoración quiero adorar mostrarme en tu presencia y programarte en tu presencia y programarte quiero adorar si oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios gracias Dios mío bendice este pueblo Padre y los que han viajado de lejos bendice este pastor hasta el último allá afuera lléganos lléganos con tu presencia bendice a los que están lejos a los que están viendo a los míos que hay en la internet lléganos con tu presencia no permitan que ninguno se pierda en el nombre de Jesús amén amén gracias